Hola a todos, ¿cómo andan? El día de hoy les traigo otro intento de video de ASMR Ustedes saben que hacerlo acá en mi casa La verdad que es muy difícil porque Esta habitación está a la calle Y como pueden ver hay muchísimos ruidos Pero bueno, yo igual quería intentar hacer otro video de ASMR Porque sé que a ustedes les gusta mucho Y es que el primero que hice, el único que hice, les gustó bastante Así que perdón por los ruidos de afuera Ya sé que no son lo mejor También le quería pedir perdón por subir videos tan intermitente digamos Porque como que últimamente no estoy con el mejor ánimo para hacer videos No es que no quiera hacer más y no es que no me guste Pero nada, eso como que últimamente no tuve el ánimo suficiente para grabar con constancia Así que espero pronto como reponerme y poder hacerlo bien Y antes de empezar con este video Que como podrán haber visto en el título El día de hoy voy a lavar mis brochitas Y lo vamos a hacer en ASMR Porque, o sea, tengo varias ideas pensadas Para hacer videos y eso Pero lo primero que voy a hacer es explicarles Bueno, en realidad no voy a explicarles Le voy a leer una definición de lo que es el ASMR Que la vez pasada no lo hice Así las personas que no saben Entienden un poco mejor de qué se trata Acá en mi celular Tengo la definición del ASMR Y se las voy a leer La sigla es en inglés Y en español significa Respuesta sensorial meridiana autónoma Es un neologismo que hace referencia a un fenómeno biológico Caracterizado por una agradable sensación de hormigueo Que se siente usualmente en la cabeza, cuero cabelludo o en todo el cuerpo Es una de las respuestas a varios estímulos visuales y auditivos Con similitudes a otro fenómeno denominado Sinestesia visual auditiva Este fenómeno se fue haciendo conocido a través de la cibercultura Es decir, por videos subidos a diferentes redes sociales Sobre todo YouTube Bueno, como pueden ver hay mucho ruido afuera Pero como que el ruido acá es bastante constante Lo tendría que hacer sino de madrugada Para que no haya nada, nada de ruido Así que les pido disculpas por eso Y ahora sí, vamos a empezar con el video Bueno, puse la cámara un poquito más abajo Así pueden ver bien Yo lo que tengo acá sobre la mesa es una toalla Así puedo apoyar las brochitas a medida que las voy lavando Acá tengo un bowl de plástico con agua Y ahora sí, vamos a empezar con un bowl de plástico con agua Para limpiar las brochas voy a usar una técnica Que no me acuerdo si se la vi a Sophie Makeup o a Vloggueanding Pero una de ellas dos Que utilizaba jabón de pan para limpiarlas Yo acá tengo un paquete de jabón de pan entero Este me salió a 36 pesos La verdad el jabón de pan es súper económico Tengo en este caso también unos guantes Estos de látex O sea los que se usan comunes Estos yo los tengo porque los utilizo En el laboratorio Yo me compré una caja para llevarme al laboratorio Porque yo uso talle XS Y en el laboratorio tienen M Entonces yo me compré los míos para llevarlos En este caso son los que conseguimos en la farmacia Disculpen mis ojeras pero no estoy maquillada Simplemente me pinte un poco los labios Me encanta este ruido Tengo en este caso también este cosito Que sirve para limpiar las brochas Que tiene texturas Que tiene texturas Pues metes la mano O sea te lo pones así en las manos Y limpias la brochita Este lo compré en todo moda Pero en realidad lo pueden conseguir en varios lugares En el barrio chino En los negocios chinos En todos esos lugares Los venden Bueno y por supuesto Acá Tengo todas mis brochitas Que voy a limpiar La verdad hace un montón Que no las limpio Las venía como limpiando con papel Y las seguía utilizando Así que le viene bien Yo las tengo en esta tacita de Totoro Que ya se las mostré alguna vez Que es de cerámica El problema que tiene es que El dibujo se le sale muy fácil Cuando lo lavas Como que no está cosida Está preso nomás Sobre la taza Entonces Decidí dejarla para Esto O para decoración Y no para usarla Porque cuando la lavo Se le sale Toda la estampa Lo va a hacer Aquí no se le sale Toda la taza Empezamos El dibujo La taza Sí Especció La voy a dejar por acá Un culo, un costadito Lo que voy a hacer primero Es ponerme los guantes Lo que voy a hacer Creo que no debe haber video más difícil de hacer Para que esté en mi situación O sea Este barrio es un quilombo Esta casa es un quilombo O sea, es muy muy difícil Lo que pretendo hacer Pero bueno Todo sea por el arte Y ahora vamos a hacer Creo que va a ser mi parte favorita Vamos a abrir el jabón O sea, lo que voy a hacer ¡Suscríbete al canal! La verdad sinceramente estoy deseando que esto se escuche más que mi abuela barriendo, por favor Listo, ya abrimos el jabón, ahora vamos a empezar a lavar las brochitas Lo que voy a hacer es mojar la brochita, por ejemplo, esta Y esta la usé creo que para aplicar base La voy a mojar Y la voy a refregar por el jabón Un poquito Miren como se espuma enseguida Y ahora La voy a pasar por acá Para sacarle bien bien La mura Ahora lo que voy a hacer es Enjuagarla Solo un poco Porque Después les voy a dar un segundo Enjuague Y así vamos a ir haciendo con todas nuestras brochitas Y así vamos a ir Y así vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué No sé por qué siempre me gusta empezar con las brochas grandes Y después con las chiquitas ¡Suscríbete al canal! 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 elegí hacer este video como ASMR porque la verdad cuando hice el otro me encantó el ruidito del agua de la botellita que era mi mi tónico me encanta ahí les voy a pedir a mis papás que no huelen tan fuerte así que vamos a seguir con eso con esto esta tan re sucia es la brocha que uso para el bronzer tengo una re buena noticia para contarles tengo un nuevo editor un programa que me instalo un amigo por suerte así que estoy aprendiendo a usarlo y creo que con ese editor no voy a tener problemas no creo que este video lo edite con eso porque todavía no lo sé usar muy bien pero pronto voy a usarlo lo edito 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 como que me cuesta un poco para el jabón estoy viendo la serie de chernobyl no se si alguno de ustedes la vio la verdad esta muy muy buena no se si debería yo hablar tanto cuando estoy haciendo sonidos la verdad no tengo tanta experiencia con el ASMR vamos a ver saben que estoy usando esta brochita también para el bronzer cuando lo quiero aplicar más como concentrado en algún lugar en particular utilizo esta que es como la otra pero bastante más chiquita y puedo ser bastante más precisa y la verdad que concentra el color un montón como que este es el lavado y después le vamos a hacer el enjuague no sé si este ruido en particular a mí me guste tanto prefiero el del agua pero bueno yo lo hago por si a alguno de ustedes les gusta quizás es un ruchito particular cada gusto es distinto esta la verdad no sé si la usé pero la voy a limpiar por las dudas igual o sea por ahí de estar ahí se le va juntando tierra y esas cosas entonces yo hay veces que la limpio igual aunque no las haya usado solo para sacarle un poquito la tierra como así rápido como así rápido que sea por sonoros que sea sonoros o quien te déj province voy a arrancar con las brochas chiquitas creo que esta es mi brocha favorita siempre la uso para difuminar aunque ahora pienso que por ahí es muy grande para mi párpado que la podría usar para el iluminador pero me encanta esta brocha miren lo suces que esta terrible ¡Suscríbete! 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 Yo la otra vez me preguntaba Si como que a los videos de ASMR Está prohibido ponerle música O es posible ponerle Alguna música muy Muy tranquila Me gustaría que Ustedes me cuenten Que opinan de eso O sea que saben Ustedes saben mucho más que yo de ASMR Así que me gustaría que me cuenten Que Sobre esto Esta está re sucia Cochina Cochina, cochina Chantamos ¡Suscríbete! 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 Bien, yo tengo acá ya casi todas las brochitas limpias o sea, tengo el resto aquí acá pero esta es la mayoría que las puedo agarrar todas juntas se me están cayendo y lo que voy a hacer ahora es cambiar este agua que está todo sucio y horrible por agua limpia y les voy a dar una enjuagada para así le sacamos todo, todo el resto de jamón que pueda tener porque también se le está quedando con la parte metálica un poco de jamón así que eso también lo voy a limpiar todo eso con agüita nueva acá estoy de vuelta y ya tengo el agua totalmente limpia así que voy a proceder a enjuagar las brochitas y lo que voy a hacer también es como hacerla así sobre la toallita que tengo para que se vayan medio como secando ya y voy a aprovechar a la dieta y otros me voy a recordar ¡Gracias! 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 Me mojé y me hice así sin querer casi me sacó el esmalte el esmalte el labial no veo bien desde acá pero espero que no se note mucho y bueno este fue todo el video por hoy, espero que hayan disfrutado tanto como yo me despido con esta imagen del bowl con el agua perdón por los ruidos externos, perdón por el quilombo la verdad esto no es nada perfecto les juro que hago un esfuerzo enorme para hacer estos videos porque me cuesta mucho con todos los ruidos que hay en el ambiente así que les pido mil mil disculpas por eso pero bueno, espero que les haya gustado que les haya servido quizás para lavar sus brochitas y nosotros nos vemos en el video que viene no se olviden de suscribirse en el botoncito rojo que aparece acá abajo y dice suscribirse y no se olviden de seguirme en instagram que se los dejo por acá arriba para que vayan así que nos vemos en el próximo video chao chau chau